Un abuelo tiene que descansar la garganta No entendíais Que me imagino su cara ahora misma Lo me cago en sus muertos Es que tiene 50 años No, no, 80 Oye, pero ¿Por qué a Fanta le salen tanto? Oye, hay gente que le sale un montón de anuncios ¿Esto qué es? A ver Depende Una cinemática Ah, lobo, que te pones a comprar remotes aquí ¿Dónde? ¿En dónde? Le follan a la cinemática ¿En dónde, dónde, en dónde? ¿Dónde el hijo de puta este? Aquí, derecha, derecha Oye, pero O sea, no crees que hay como muchos hijos de puta O sea, dime cuál Este Ah, el puto calvo este El honesto A ver, calvo muy bien Sí, 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 puedes comprar cosas en la tienda de eventos ¿Es cosa mía o tiene el... ¿Es cosa mía o tiene todo el pelo de ninja? ¡Ay! ¿Qué, qué, qué puedo comprar un carnero nevado? Solo me faltan 5 Exacto, exacto Yo no sé por qué tengo 200 Eh... Me faltan 5 para poder comprarme el carnero Y puedes pillarte skins Sí Hostia, qué guapo Yo quiero el carnero ¡Te puedes comprar una skin para los puños! Eso es lo que te... Eso es lo que te iba a decir Eh... 1200 Yo quiero el carnero Lo demás me la sube No te va a faltar nada Me faltan 5 para el carnero Me dice ¡Ay, también puede ser un muñeco de nieve! Sí, pero lo puedes usar solo una vez Por compra ¿En serio? ¿Nada más? Sí No, son 3 cargas por compra No 3 Sí A mí me ha salido una Me parece una espada Sí, 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 sí Eh... Mira, aprovecho Te enseño Esta es la espada Las manoplas Que voy a ahorrar con los 100 Yo tengo 50 puntos ¡Qué guapas las bengalas! El hacha El hacha me lo monto Gente, ¿os dais cuenta que estamos de media hora en el menú? Sí Sí Bueno, en caso Vamos a matar eso Déjame ver dónde hay que ir a matar en la misión Abajo del todo Vale, hay que ir al pasaje ártico Ah, espérate Me acaban de decir Hay para hacer una espada Abajo del todo Aquí, en plan En la tienda ¿Vas hacer una espada? Es verdad Eso era una espada Empuñadura de plata ¿Pero eso no es un icono o algo de tu carácter? Por lo que estoy diciendo es para hacer una espada Ah, bueno En plan... Así que te haré por hecho que... Que puedes hacer una espada Luego hay que ir al no sé qué ártico Me encanta cuando me das una información tan buena Y yo también tengo que matar dos pancars Hay que ir al pasaje ártico Del nivel 7 al 10 Afréntate a cinco rondas para... Ah, pues... Pues tengo escaladas Yo también... Ya tengo escaladas Yo también tengo escaladas Sí, yo tengo escaladas también Solo lo que yo tengo es que... Ah, es haciendo unos rumores Vale Pues sí Justamente lo que llevamos haciendo un montón de rato antes Era conseguir rumores Y todo el mundo en plan Jaja, rumores Darquito, no me metas hostias con las pelotas, eh Vale, pues vamos al pasaje... Al pasaje este Sí Mira que vengo hacia ti así, eh Así vengo Vale Eh... Gente Pasaje ártico Eso está rándome demasiado Pues... Hostia La siguiente noche vamos a hacer... Es una clavosa Es una calabaza 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 con cuernos Es una calabaza con cuernos de cabra De cabra Es firme Es una cabra calabaza Sí, pero es una calabaza Es una calabaza como... Como muy aplasta, ¿no? Es una cabralaza Joder Bueno, vamos ya Mejor Mejor porque me cago... Me cago en la puta Es una calabaza con cuernos de cabra Es una calabaza con cuernos de cabra ¿Qué? ¿Qué pasa? Con palte Con palte Con palte Ahora ya está Eh... No ha pasado nada, ¿no? ¿No? No... No ha entendido Eh... ¡Ah! Hostia Ah... Ah, vale Ahora... Es que no le pillo... Es que no le pillo... O sea... Yo... Yo lo echo por la broma, pero... No... No... Oye... Oye... ¿Qué es lo que tenemos que matar? Si una persona es comunista... ¿A quién tenemos que matar? Al... Al azul... Pues vamos al azul... Yo creo que al rojo... Pues yo estoy yendo al azul... No... Ah, pues salvamos ahora... Ah, no... Esto es un Boreus... Esto es un Boreus... Esto es un Boreus... Esto es un Pangar... Esto es un Pangar... El de al lado del Boreus... El nivel 8... ¿Nivel 8? El... El... El rojo... Muy para allá... Yo qué sé... Esto es nivel 8... Yo voy a por él... Estoy con Dark... Vale, yo estoy llegando... Es que al lado del Hell System en 5 rondes... O... O... 4 depende de la dificultad que elijas... Hostia, pues eso... Podría estar interesante para el siguiente día, eh... Hoy no, porque... Por la hora... No da tiempo... Sí... Pero a esto no lo hemos matado ya... Yo creo que no... Esto es otro... Esto es otro... Se parece... Se parece al... Al Castor... Pero no es... Tremenda... Ay... 1,13... 10,50... 51,90... Hostia, puta... ¿Qué? Eh... No, que me está diciendo las escaladas... ¿Cómo? Ah... Que básicamente va por rondas... Sí... Es un modo... Oleada... Que supongo que será... Eh... Lo más clásico... Te... Rollo Monster Hunter, ¿no? Supongo... A ver... Yo he jugado algunas escaladas... Pero bueno... ¡Ole! O muerto... Pues hay que matar a otro... 800... 800... Monedas... Elementales... Tía... Aquí hay un cofre... Eh... ¿Dónde? Que si matas... Que si matas a bichos de estos en esta zona... Te dan... Monedas de elemento... Para comprarte skins de armaduras... Eh... Yo tengo 50... Oye... Yo tengo... Yo solo tenía 10... Pues hay que matar... Pues aquí nos quedamos un ratito... Para... Tal, eh... Que yo... Me interesa... O sea... Yo la mitad de cosas que tengo... Ha sido por... Las... Misiones estas que aparecen por aquí... Es que mira... A la... A la izquierda del compás... Te sale lo del pase de batalla... 23 horas... No sé qué mierda... Si... Será por eso... Que nos da monedas... ¿Por qué? O palo de Fénix... ¿Esto qué es? ¿Qué coño es? ¿Bufos? Ah, vale... Esto... Esto son... Cositas... Omnipiedra... Que... Que yo me voy a farmear... Porque... Mmm... Me conozco... Y... Como me estoy haciendo... Todas y cada una de las armaduras... Y todas y cada una de las armas... Pues lo... Tardo o temprano lo necesitaré... Si soy... Si soy... Aquí está el... El payaringas... Eh... Como... Mira... Ahí enfrente hay un regalito... ¿Dónde? 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 A ver... Un poco regalo si que es... Pero... Ah... Creo que se ha caído Dark, gente... Mmm... Increíble... El payaringas... El payaringas... Mírale... Y... Yo creo que a estos bichos... Los voy a llamar... Payaringas, eh... Le... Le... Le vamos a ir cambiando el nombre... Es que... ¿Para qué llamarlo pangar? Es la V... Yo... Yo acabo de soltar una cosa... Y no sé lo que es... ¿Cómo? Si... Me ha dicho... Solta la V... Y yo le clic a la V... Y ha salido eso... Rojo... ¿Cómo que la V? Si... Es que le he metido lo de... Que puede... Es lo que me dijo Stellian... A la... A la armadura... Y tenía una habilidad... Se... Se me petó Twitch... ¿Por dónde iba? Por... Y en la V... El boss... Eh... Es escalada... Ah... Pues no tengo ni puta idea... Ah... Es una bomba... Es una bomba... Ah... Pues mira... Vamos... Vamos al castor ese... Vamos al castor... Espera... Que enfrente hay una caja... ¿Hay una caja? Caja... 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 Me encanta porque el... El Dark... El Dark seguramente ya tiene todas las cajas y le... Y le chupa tres pingos... Literal... El Dark está yendo a por el castor directamente ya... A ver... Creo que las cajas estas... Eh... Por... Aparecen... No... 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 Pues yo juraría que... En los primeros mapas cogí dos o tres veces la misma caja... No creo... Vamos a por la del nivel 8... ¿No? Supongo... Yo... Yo estoy siguiendo a Estelia... Yo estoy siguiendo a vosotros... Dios... Pues estamos todos aquí así que... Qué guapo es... Es guapísimo este bicho... ¡Ay pues sí! ¡Poma la bomba en toda la parte! Una pena... Una pena que está Darkito aquí y le va a reventar... Pero Pau... Metele un puño para que salga volando hacia ahí... ¡Aaah! La bomba... También... Pero es que estoy intentando... Pero ya no funciona... Estoy intentando comprender la bomba... No me entiendo... Comprendo... Ni yo misma voy a entender yo la bomba... ¡Aaah! Estoy intentando comprender la bomba... ¡Aaah! Dark acaba de poner una cajita... Creo que sí... Porque... Porque Dark estaba en modo... Posete... ¡Coño! ¿Cómo? Le ha tirado un... Le ha tirado un bombazo a... Espérate... ¡Aaah! Espérate... Tengo para vivir... Es que cuando se ha puesto el Dark en la caja... Se puso... Eléctrica, tierra, higlia... Brilla, félida y radiante... Eléctrica... ¡Cómate! Es que... ¡Uli! Le he como cortado la cola... Creo que están contestando... A... A algo... Concreto... ¡Au! Pero no sé a qué exactamente... No sé... Espérate... La bomba... La bomba... La bomba... La bomba... La bomba... La bomba... Te la... Te la dejo ahí... Espérate... ¡Mételo en buño! ¡Que yo le estoy pegando! Ah, no... No tenemos que ir... Igual... ¡Ah! Puta... ¡Dios que lento soy! Sí... Porque está congelado... Sí... ¡Bueno! ¡Mierda! ¡Mi putísima madre, hermano! ¡Déjame en paz! Realmente metiéndome... Ostias cada cinco minutos... Segundos... Segundos... Eso es demasiado... Sí, no... Si fuese... Cada minuto... Pues bueno... Ningún problema... La verdad... Ya estaría más que muerto... El chaval... El Tarak... El Tarak... ¿Por qué está en la caja? Eh... Porque... No te voy a engañar... Ahí voy a estar yo... En un buen rato... Yo también... Sí... La verdad que sí... Ay... Venga... Te muere ese apicho... Muérete... Por dios... Vale... Ha muerto... ¡Muy bien ahora! Caja... 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 Ah, vale... Ah, pero si... Yo ya estoy full vida... No, si... Yo es para coger las potis... Vamos a por el pangar... Yo... Yo era para... Por coger las... Las potis... Pero ya las usado todas... No... Pero tenía tres... Y entonces ahí... Ostias hay uno de nivel 10 tú... Ostias que son de nivel 10... Sí... ¿Cuál? Eh... El que estamos yendo... El pangar... El pangar es de nivel 10... Ah, por él... Y el otro también... Por esa... Pero... ¿Por qué... El dark tiene... Lo de... Las manos con fuego al lado del nombre? No... Supongo que es porque... No sé... Es como un emote, ¿no? ¿Será algún buffo? Puede ser... O no... A lo mejor simplemente lo tiene al lado del nombre... En plan... Como... Como... Joder... ¿Cómo se llama eso? Eh... Iconito, ¿sabes? Bueno... Me ha quitado media vida, tú... Hala... Au... Me... Me... Me cago en todo, tú... Bueno... Me está reventando... Me está reventando... Me está reventando literal... ¿Ustedes no querían ir a por bichos de nivel 17? Jajajaja... A ver... Una cosa es estar con bichos de nivel 17 solo... Y otra cosa es estar con bichos de nivel 17 con 4... Eso es cierto... Que encima le subió la vida en el doble... O más... Vale... No era por el... Un buffo... Ah, vale... ¿Qué coño es el ficho de nivel 10 de aquí? Eh... El de 200 metros... Creo que es el que yo he dicho que es... Es uno que ya... Actividad... 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 Actividad primero, ¿no? Ah, sí, 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 sí... Sí... ¿Y el buffo ese qué hace, Dark? Es una omnicélula... Ah... Ah, vale, sí... Básicamente es lo que llevamos en la linterna, eso me parece... Creo que sí... Ah... Ya entiendo lo que es la de la V ahora... Ah... Es una habilidad que tiene como el otro... Vale, 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 vale... Porque es que me cambié la linterna... Es que me cambié la linterna... Me hice otra... O sea... Dark básicamente dice como lo... Como el pico este... No, o sea... Eso no lo ha dicho Dark... Eso lo ha dicho Fanta... Ah... Eh... Mira el valésito, mira el valésito... Dios... Tío, en verdad... Están tocorados las animaciones, tío... ¿Qué putas es esto? Era... Lo que hablabas antes eran los besos... Ah, vale, ya decía yo... Eh... ¿Qué put... ¿Qué mierda es eso? Ah, bueno... Ah... Eh... Chilling... Ah... El Dark acaba de hacerse TP... Ah... Eh... Un búho congelado... De puta madre... Hoy es el día de los búhos... Hombre... Siendo un mapa de... 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 Frío... ¿Qué te esperabas? Te encontré... Yo pregunto... No... Le ha explotado en toda la cara... La ha explotado en qué? La bomba, supon... Si, si... Ya no me tires cosos en la cara... Y... Vale... ¡Hostia, tremendo! ¡Oye la ha metido! Y... Se ha quedado todo tonto... Le ha metido el... 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 Lo siento la cara... Flipa... Si, si... ¿Está muerto ya? Es que desde mi... Lobo... ¿Sabes lo... ¿Sabes lo cómico que ha sido? Literalmente desde mi punto de vista... Desde mi punto de vista... Me levanto... Y de repente veo... Como el lobo tira un puño para arriba... El bicho hace con la cabeza así para lado... ¡Ay no! ¡Ay no! Las mosquitas que explotan... Vale... Pero veo que... Darkon disciplina... Está quitando poco... Será su build... Seguramente... Eh... ¿Qué es el bicho morado? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Una música! ¡Una maneja! ¡Ay! ¡Puta! Hermano... Está tirando abejas de su puto... De su... De su puto, exacto... De su culo... De su culo... De su culo... Se acaba de hacer tepe... ¿Qué se hace tepe? ¿Qué? Que la abeja se hace tepe... O sea... Que no me puedo acercar a su culo... Supongo... Para cortarlo... Hermano... Me acaba de quitar 200 de un... Me ha matado... Yo me voy a curar... Vale... Eh... Vamos a matar primero la abeja... ¿Qué os parece? Si no... Eso es lo que estoy intentando... Uy... No se está... ¡Porque es invisible! Bueno... A ver... Yo lo veo más que antes... A ver... Si... La verdad que... Hermano... No veo nada... Mierda... Foto... Me sabe que siempre... Quede metido una hostia... Mira ahí... Esa cae... 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 Mierda... Dale... 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 PUTAA... Mierda... Lo he tumbado yo... Dale... Pero... Está guapísimo... Los modelos... Tío... ¿Por qué coño? Está temblando... Vale... Ha muerto el castor... ¡Ole! Nivel 7... ¡Que tonto! Se ha quedado con las garras... Metido en el suelo... Pues si... La verdad es que... Eso... Se ha quedado ahí un poco... Vale... Se ha muerto... Se ha muerto... A tu casa cabrón... Venga... Toma... Toma... Uh... Hostia... Eso mola mucho... Lo... ¿El qué? Lo de... Las escaladas... Que se conoce que los jefes... Tienen como... Armas propias y tal... Sí... Sí... Otro rumor... Si... No... Por cada mierda seca de estas... Estoy consiguiendo yo un rumor todo el rato... Sí... Vamos a por el... Vale... Vamos a por el... De nivel 200... El de... 200 metros... Venga... 170 por ahí... Es que no se que bicho es El azul El del nivel 10 o el del nivel 9 El 10 creo Ah es un Scarn Un Scarn Solo que hace brillo Scarn de yellow Yellow Scarn de yellow Es un yellow pero es azul No ve ingleses intentando hablar español Yellow Cuesta farmear su arma Fanta tu has jugado Monster Hunter En plan para Ponerte un simil Es como las Las Misiones Si 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 Por lo que me estas diciendo me recuerda mucho al Al Joder Me Me Al Al Bueno ya me voy Ok tío No te preocupes Tampoco Tampoco estaré muchísimo más Me he muerto No te faltan 10 minutos La verdad Hostia hermano que rápido ha pasado hoy Te lo juro Tengo hambre Si la verdad que yo también Normal Normal Oye Lobo 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 Yo tengo un colega que juega esto Porque le gusta mucho un Monster Hunter Ya me voy a dar cuenta Con Dios Mira Menos mal que no me ha dado porque eso me hubiese Bueno vale Si se me hubieran matado Cúrale Darko Si si me Gracias Es que no me cura Pero por que le estas haciendo el Usa Ahora me cura Me cura ¿Cómo? Escama a la Martina Raro Ay Espérate que se me Que se me ha bugueo Ay no Y yo Y yo Tortuga verde Tortuga verde Si si A 210 5 metros ¿No? Voy para allá Si si Tortuga verde Venga 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 Gente Que se me ha bugueo No Que no Caja No te puedes mover No No puedo quitar un menú Tienes que reiniciar Me la acaban de confirmar No 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 Es un placer gente Ya Bueno vamos a matar a la tortuga Vale Que hijos de puta Que hijos de puta Que hijos de puta Te quiero Te jamón con queso Bueno También os voy a decir gente Eh Quedan 9 minutos No voy a reiniciar para esto ¿Sabes? Ya Si Nos quedamos hablando y ya está Así que Nah Es un final algo Es 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 un final Es una tortuga Es una tortuga Es una tortuga Es una tortuga Que no collections Ponme Pues me ensordezco para despedirme Bueno gente Muchas gracias por haber estado hasta aquí jaja Luego por la noche estaré un ratete en Minecraft Y mañana por la noche estaremos en este juego por la tarde a las 3 de la tarde ahora peninsular española estaremos en Assassin's Creed Odyssey como tengo acostumbrado al resto de gente venga gente os paso a ver quien encuentro por aquí os mando con Chepi que esta jugando un juego muy tiber y chao chao mañana nos vemos